María José Uribe ganó el Abierto de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia y cortó una sequía de 13 años sin títulos profesionales. A pesar del paso del tiempo, la santandariana nunca dejó de creer en un nuevo título internacional. La verdad, uno siempre tiene la esperanza igual, ahí latente y ganar ahora como madre es mucho más especial y a puertas de los Juegos Olímpicos de París llega en el momento que más lo esperaba. María José, de 34 años como es conocida en el circuito, el golf le volvió a sonreír, una alegría que reflejó alzando el trofeo Jan Stephenson. Finalizó con un total de 202 golpes, uno menos que la británica Bronte Lowe, así describió su último birdie para llevarse el título. Sí, ese es el golf, en el golf es difícil ganar, pero bueno, todos esos años me mantuve ahí peleando y el domingo la verdad estuve muy tranquila, mi contrincante fue una niña que también fue a UCLA, a mi misma universidad, entonces la conozco. Estuve tranquila y sabía que las cosas iban a dar con mucha paciencia, pues esa experiencia me la dieron los años y bueno, meter el último pod en el último hoyo fue súper importante porque la verdad no quería jugar más hoyos ni irme a desempate, entonces cuando estaba en el hoyo 18 pensé o bueno, o gana yo o gano yo, pero no quiero jugar un hoyo más. La deportista que tiene a su familia residiendo en Bucaramanga regresará a la capital santandariana el próximo 12 de abril. Su mirada está puesta en los Juegos Olímpicos de París, en los que espera poder competir, lo que sería su tercera participación. ¡Gracias!